La Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos pudo realizar una incautación en el puerto de Cartagena mediante información de inteligencia y la ayuda del experticio del personal de inspectores del puerto en donde se ubicó un componente industrial en el cual contenía en su parte interna 150 kilos de crueldad de cocaína cuyo destino final es Bélgica. Dicha sustancia tiene un valor en Colombia de 790 millones de pesos. Dicha carga fue evaluada o fue declarada precisamente por la empresa por 22 mil dólares. Esta empresa viene desde Bogotá la cual está siendo investigada por las autoridades correspondientes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.